¡Muera Juani! ¡Muera Juani! ¡Muera Juani! ¡Muera Juani! ¡Qué mala suerte la vida ya me tropezan contigo! ¡Lo ajustito que vivía tu cariño es mi castigo! ¡Muera Juani! ¡Sol del Caribe! ¡Dame la cara! ¡Que quiero irme por ahí no a España! ¡Y esa es la desgracia mía! ¡Y esa es la desgracia mía! Tenerle tanto cariño, tenerle tanto cariño y a quien no lo merecía, lo merecía.